Ahora sí arrancamos este programa. Guapo, guapo ese hombre. Ay, quiero que sepas que tanto mi esposo como yo estamos tan contentos que entres en la familia. Ah, contento estoy yo con esta mujeraza que me voy a llevar, ¿eh? Desde que yo supe que ella no peleaba y es, esta es la mami, esta es la madre de mis hijos. Ay, mami, yo estoy tan lepiosa. Pero... Si ya la boda es mañana. Mañana es la boda. Mañana. Mira, suegra, me voy a dar los nietos más lindos que usted jamás haya podido besarlos. Ay, Dios mío. ¿Cuántos nenas tú quieres? Ay, los cuatro. Bueno, yo voy a trabajar como para dormir, para sacar cuatro, ¿ah? Espérate, espérate, yo no fui. Yo no fui. El arroz. Ay, se me quema el arroz, se quema. Ay, Dios mío. Ay, se quema el arroz con el hambre que yo tengo. Qué bueno que nos quedamos a solas. ¿Qué pasó, sueguita, qué pasó? No, es que fíjate, como mañana te casas, pues esta noche es la última oportunidad que tengo. Para decirte algo, estaba loca por decirte. ¿Qué cosa suegra? Que hace tiempo que sueño contigo. ¿Cómo? Ay, sí sueño que me posees. Ay, Dios mío, estoy enamorada de ti. ¡Razón! Como mañana te casas. ¡Yo! 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 Quiero que me hagas el amor Quiero que me hagas el amor Lo sabía. ¿Qué sabía, qué sabía, qué sabía? Que usted es una persona decente, ¿sabe? Mire, nosotros le hicimos una prueba allá arriba con mi mujer, ¿sabe? ¿Cómo, cómo, con una prueba? Que le hicimos una prueba. A veces usted caía en la tentación, pero usted demostró que es una persona digna de mi hija, ¿sabe? Que usted es una persona digna para estar dentro de la familia. Sí, claro que sí. Y lo felicito, ¿sabe? Así que bienvenido a la familia. ¡Gracias, sueño! Mierno, bienvenido a la familia. Lo felicito. Y mire, hacia adelante, mañana va a ser la boda y va a quedar muy bien. Si él supiera que yo lo que vine aquí fue a la guagua a buscar un par de condones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.